Música Recién yo estaba ahí mirando a un pibito haciendo wakeboard, tirando unos buenos trucos arriba de los módulos ¿Quién era? El señor Henry Fox, que tengo a mi lado en este momento Muy buenas tardes Buenas tardes señorita ¿Cómo andás? Muy bien ¿Todo bien? Todo bárbaro ¿Cómo se siente después de haber hecho tremendas cosas ahí adentro? Y la verdad que siempre después de una buena session con amigos y con un día como el que estamos disfrutando hoy con la fiesta balearica en vivo y todo acá desde el lugar, realmente se siente muy relajante ¿Y vos que venís? ¿Todos los días? ¿Venís los fines de semana? Yo vengo todos los fines de semana generalmente sábados y domingos, que son los días que tengo libre y después de la semana algún día que por ahí me puedo escapar y puedo llegar a tener algún rato, también vengo y bueno, cuanto más se entrene mejor ¿Cuánto veces entrenas dos veces por semana entonces? Y generalmente dos veces por semana con seguridad y después por ahí un tercer o cuarto día en el medio, aparte del entrenamiento físico que lo hago cuatro veces por semana O sea que tu día es entrenar para wake y go pro todo a pleno Y bueno, go pro es parte de mi vida como trabajo y bueno como lifestyle y después bueno el wakeboard es lo que me da un poco el corte laboral y fuerte de la semana y también diariamente es parte de mi vida y es lo que me relaja y lo que me hace desconectar con todo ¿Y vuelvo le metes mucho a los deportes de tabla más allá del wake, a hacer surf? Y si hago mucho surf cuando puedo, me escapo de un viaje Siempre que se planea un viaje con mis amigos, siempre es un viaje donde hay olas principalmente Y bueno después hice mucho tiempo kite, desde el 2001, 2002 que arranque con un amigo ¿Eso que en mar o en río? Empezamos en río, practicamos, bueno fuimos progresando, aprendiendo y después bueno pasas al mar Y bueno lo que más divertido, lo que más dinamismo te da es el mar Y a una persona que por él está viendo esta nota dice Ya está, me repintó, yo voy a empezar a hacer wakeboard, me quiero ir a bar ¿Qué le recomiendas? ¿Constancia? ¿Que vengas todos los días, una vez por semana? No, primero el principal, que vengas a conocer el lugar, que una vez que vengan es 100% seguro No se van a querer ir, van a querer volver Y una vez que vienen conoce el lugar y se empiezan a meter con el deporte Es muy fácil porque para arrancar, a diferencia de lo que era la lancha en wakeboard O lo que es el kite, o lo que son otro tipo de deportes, que uno tiene que pagar un curso, tiene que pagar el equipo, alquilar y demás Acá es muy simple, venís con tu auto, bajás, si venís con la familia, la familia puede disfrutar de las instalaciones, del bar Quedarse tranquilo mientras vos practicas el deporte, siempre te dan las medidas de seguridad correspondientes Y después tenés un instructor desde la torre que te maneja con un control remoto Regula la velocidad según tu nivel, según tu peso, según tu manera de andar Y después bueno, te van guiando, te van siguiendo con un bote al lado, o sea que es 100% seguro Lo hacen desde los chicos que tienen 5, 6, 7 años ¿De todas las veces? Sí, hasta viene gente de 60, 70, ha venido gente de 80 Me estás jodiendo, ¿gente de 80? Sí, vienen con todas las de wakeboard, han venido con esquíes El papá de Kutum, por ejemplo, que es uno de los dueños de acá Viene con los esquíes, es una leyenda de los esquíes de acá argentina Y viene siempre, hace con los esquíes, tiene casi 80 años y anda perfecto Bueno, a toda la gente de Surf&Rock, gracias por este momento Y bueno, les mando un abrazo grande y bueno, espero que vengan todos a probar Porque les va a encantar realmente, es un deporte que, bueno, que tiene mucha, mucha vida La gente que realmente practica es de, bueno, es muy buen vivir Así que vengan, aprovechenlo porque realmente está bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video